Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abra el sol Yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abra el sol Toda la noche, casi toda la noche Pensás que a la mañana todo estará mejor Pero la vida te trata como el culo Sabes que no hay futuro, solo hay tiempo que perder Habrá que ir juntando pedacitos Armando despacito un sueño pa' soñar Las primaveras serán para cualquiera Y pobre del que quiera robarnos la ilusión Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abra el sol Yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abra el sol Yo te quiero dar Yo te quiero dar Que bien amigos de Rabona Aquí estamos con el señor Russo Me va a decir su nombre Por favor no me acuerdo Feli Javier Feli, Javier, Javier Bueno Contame un poquito que estamos en el club El Porvenir Así presentamos el programa de Rabona de hoy Con tenis de mesa El Porvenir, ¿qué pasa? Ya bueno El Porvenir ahora Hace un mes que estamos Arrancando de vuelta Estamos en el club Progreso Y bueno Hoy tenemos un torneo de sexta categoría Y libre Así que ya hay gente de Chacabuco y de Chivilcoy Que está por arrancar ahora la sexta ¿Cuántas categorías hay? ¿Y cómo se componen las categorías? Para la gente que no sabe, ¿no? Bueno, las categorías A nivel Acá Vamos a decir De Mercedes Por edad Por edad Y puede ser por punto también Pero eso No lo estamos llevando a cabo El tema de los puntos Eso porque recién estamos arrancando Decime ¿Cuánta gente tiene Digamos que Que practica Que viene Y que juega con ustedes? Y ahora más o menos Somos 10, 12 Pibes, ¿viste? Estamos acá Está el pibe mío Y otros chicos más también Que están practicando ¿Y practican solamente acá? ¿O salen a algunos campeonatos? Por ahora estamos acá, ¿viste? En el suspiro de estar Sí, sí, sí El año pasado estuvimos viajando A Capital, ¿viste? A torneos de TMT Así que este año Pensamos salir también, ¿viste? Sí Bueno, en tu caso Has tenido grandes satisfacciones Porque me acuerdo De la cuenca al Salado La ganaste un par de veces, ¿no? ¿O dos o tres? Tres, el trío Sí, sí Bueno, este año Salí tercero, viste De la cuenca, viste Así que va a venir el muchacho Que me ganó hoy De Saladillo Vamos a ver si Le podemos ganar, viste ¿Qué tal? Sí, vamos a ver acá De local, viste Sí, bueno Es lindo ¿Y qué pasa? ¿Es más cómodo acá Que en donde estaban En el progreso? Más amplio Sí, sí Allá no teníamos Tanto espacio de juego Viste Acá ya Pudimos poner Cuatro mesas, viste Y Así que, bueno Sí, sí Es más grande que allá Que el progreso, viste ¿Cómo se Se realiza un torneo? ¿Cómo va la puntuación? ¿A cuánto tanto se juega? Te pregunto Yo lo sé Pero la gente Capaz que no Es decir Se juega Por zona, viste Por zona A once tanto A once tanto se juega Ya después que se pasa a la zona Ya va a eliminación directa, viste Así que ¿Cuántas zonas son? Y según la cantidad, viste Son tres, cuatro zonas Según la cantidad de participantes, viste Y decime ¿Cuál es la diferencia entre el ping pong Y el tenor de mesa? Sí, lo que pasa es que Todo el mundo, viste Le llama ping pong Pero El que no sabe El tenis de mesa Tiene su entrenamiento aparte, viste Es otra cosa, viste Pasa que El que no sabe Quedó el ping pong, viste Pero ¿Cambia la pelota, la paleta? Sí, sí, las pelotitas Sí, cambia mucho Y las paletas también El tipo de goma también Que Vienen goma de pico, viste Ahora es un deporte económico Es decir Se puede jugar tranquilamente Sí Porque no necesitas mucha indumentaria Es decir Más que la paleta y la pelota Por ahora Sí, sí Hay Hay Goma de cara, viste Pero bueno Para empezar Para el chico que empieza Se compra una Una paletita Que no es muy cara Bueno Después Cuando va subiendo nivel Puede cambiar las gomas, viste Bueno ¿Alguna ¿Qué intención tenés En cuanto a esto? ¿A dónde llegar? O nada más Que por una práctica deportiva No, ahora que hace poco Que empezamos acá Tenemos pensado Viajar a Buenos Aires A ver si podemos Levantar un poquito más De nivel, viste Y Eso es la experiencia Sí, sí, sí Así que bueno Eso es lo que tenemos pensado Para este año, viste Bueno Mucha suerte Y vamos a tomar un poco Cuando empiecen los partidos Y bueno A ver si le ganá Al desaladillo Sí, sí Bueno Vamos a ver si viene Y le podemos ganar Sí Listo, gracias No, gracias Bueno Gente aquí En el Club del Provenir Estamos con Tenis de Mesa Ender Robana Ya venimos Gracias 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 Gracias. 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 Muy bien amigos, ahí están por comenzar en esta mesa también, así que nos vamos a estar retirando de aquí del club por venir, con esto que es tenis de mesa, ahora en un ratito más están jugando los muchachos aquí en esta primera mesa, ya se van acomodando, ahí comenzaron un peloteo para que lo filmemos, bueno, así está todo. Bueno, así nos estamos retirando cuando todavía no comenzó el torneo, pero queríamos mostrarle a ustedes la actividad que se realiza en el club por venir en cuanto al tenis de mesa, que ya nos explicaban por qué se llama tenis de mesa. Tenis de mesa y no se llama ping pong, hay otras características, otra paleta, otro plástico, bueno, los chicos están jugando aquí en la mesa número 4, todas las mesas muy bien nombradas, acá hay gente de otros lugares, hay chicos también, gente de Chivilcoy, ahora están todas las mesas ya en funcionamiento, ahí vemos cómo se desarrolla la actividad en un lado como en el otro, cuatro mesas jugando en paralelo, aquí estamos bastante mal ubicados, pero bueno, bueno, de alguna forma vamos a tratar de mostrarles a ustedes un poco de todo esto, lo que ocurre aquí en el club, el por venir en cuanto a materia de tenis de mesa, ahí vemos, también han hecho su propio barcito con micrófonos, hay trofeos, ahora después se los vamos a mostrar, así que bueno, esto es un poco, sigue entrando gente, ya vemos, bueno, acá siguen practicando los muchachos, estamos filmando, ahí estamos filmando, ahí está, bueno, nosotros nos vamos a retirar a otra actividad, ahí llegan los panes para los panchos y para los choripanes. Y así nos despedimos del club, el por venir, y ahora vamos a ver los trofeos. Para que puedas compartir con tu familia, amigos o quedar bien en el momento justo, la tabla tiene la solución, chacinados, quesos, fiambres, vinos, escabeches, picadas y mucho más. Vení a nuestro nuevo local en calle 30, entre 35 y 37, en la tabla encontrarás el sabor de la tradición mercedina. Tienda y zapatería El Super Anfitrión está de estreno en su nuevo local de 12, 27 y 29, podés encontrar toda la indumentaria de temporada para toda la familia, gran variedad y cantidad en talles, colores y modelos, el calzado de moda, zapatillas, botas, zapatos y más, la mejor atención y para usted señora, todas las tarjetas de crédito y débito, no deje de visitarnos, ofertas increíbles y el mejor precio está en El Super Anfitrión. Del campo a su mesa, Frigorífico Costanzo le ofrece tradición, calidad, cantidad, higiene y variedad en lechones, cabritos, corderos, conejos, todos los cortes de cerdo, pollos, productos de granja y la mejor atención. Lo invitamos a conocer nuestro excelente local en Mercedes, avenida 17, entre 26 y 28, Frigorífico Costanzo. ¿Necesitas una organización para cuidar tus bienes? Poleschi Seguros te brinda las mejores coberturas, seguros generales, de vivienda, personales del automotor, ART, motos, integrales de comercio, con las mejores compañías. Además, asesoramiento legal, asistencia al viajero y excelentes formas de pago. Acercate a avenida 29891 o www.bolechiseguros.com Y dorme tranquilo, organización Bolechi Seguros. Loco por todo, pizza libre, increíbles promociones, 35 variedades, consulta por cumpleaños, despedidas y agasajos. Loco por todo, en 27, esquina 20. Agencia oficial El Tate, todos los juegos de azar. Y también grandes premios con las boletas no ganadoras. Todos los meses, Agencia El Tate siempre te da otra oportunidad para ganar, en calles 24 y 37. El futuro lo construimos entre todos. Desde la Municipalidad de Mercedes ya empezamos a hacerlo. Salud, educación, deporte y seguridad son los ejes de nuestra administración y trabajamos todos los días para darles más oportunidades a nuestros ciudadanos. Municipalidad de Mercedes, Intendente Carlos Selva. OXI Mercedes, ferretería industrial, bulonería en general y de acero inoxidable. Todo para obras y casas de familia. Prodelín, productos y artículos para la higiene, empresaria domiciliaria y hospitalaria. Calle 26, número 951, esquina 39. Teléfono 423-664. Prodelín, protege tu salud. Alumental, aberturas, aberturas de aluminio en general, estándar y a medida y de alta prestación. En calle 30, número 219, entre 9 y 11, teléfono 434-480. Bar y confitería El Cabildo, tu lugar de encuentro. Bien amigos, ahora estamos en el Club del Progreso, así comenzamos esta segunda parte de este programa con Cincoquillas, ex-Casin, con alguien muy importante. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, repérdeme su nombre de pila. Luis. Luis Santilli. Bueno, don Luis, ¿todavía mantiene la secretaría? Sí, mantenemos la secretaría de fuego hoy, sí. Bueno, ¿y qué pasa hoy acá? Hoy se está jugando el segundo regional de primera de la zona norte. Donde clasifican los jugadores para jugar provincial de toda la provincia. Pero esto es primera, ¿no? Primera categoría, sí. Tengo entendido que hay gente muy importante, grosa. Sí, sí, hay varios campeones nacionales. Y lamentablemente hay 12 mundiales que no pudieron venir, pero bueno, que hubieran jugado... Hay gente que es de Bolívar, ¿no? Claro, de Bolívar, pero no pudieron venir. Elástico. Bueno, pero tenemos campeones nacionales. Campeones nacionales que han sido y provinciales, ¿no? Bueno, hace rato que nos hacíamos un poquito de casino, es casino, sin coquillas. Volvamos a explicarle a la gente la diferencia y que todo el mundo puede venir porque las puertas están abiertas. Bueno, la diferencia está que en el casino se jugaba con hoyos y al 5 oquillas se jugaba sin hoyos. O sea, es más fácil para todos, no solo practicar el 5 oquillas, sino que también estas mesas permiten que se puedan jugar todo tipo de villar. Por eso invitamos a toda la gente que le guste el villar, o la canamola libre, o tres bandas, pueden venir a practicarlo porque están las mesas en condiciones para hacerlo. O sea, ¿hay que tener los elementos, un taco, eso, o podés venir a ver si te gusta primero? No, primero hay que venir si te gusta, el club te facilita los tacos, las mesas, para probar. No te cobran entrada, nada. No, no se cobran entrada, inclusive para aquellos que quieran venir a practicar, hay un curso que se les enseña a jugar, todo gratis, para ver si les entusiasma el juego, o después si hay ciertos requisitos que tienen que cumplir, el club, por supuesto. ¿Cómo un curso? ¿Cómo un curso de 5 oquillas? Claro, un curso de 5 oquillas, de villar. ¿Qué días? Los días, bueno, eso va a determinar por la cantidad de gente que pueda venir, o los jugadores. ¿Es un instructor? Todos somos instructores, todos jugamos. Ustedes, Juan, bien. Todos enseñamos un poquito lo que es este deporte. Entonces, todos nos damos una mano y nos acomodamos de acuerdo a la necesidad de cada jugador nuevo que quiera venir, y venimos a ayudarle a participar. Anoche, casualmente, hubo 5 jugadores nuevos que vinieron a conocer el deporte, y bueno, había 3 muchachos de los nuestros que estuvieron enseñando. Pero aparte, esto que se entienda bien, pero como una droga, entusiasma mucho. Bueno, le entusiasma a la gente, sí, gracias a Dios, tenemos cada día más adeptos, y lo más importante es que la juventud se está acercando y le está tomando el gusto que es un lindo deporte. Aquel que alguna vez jugó al billar, al pool, ¿tiene alguna ventajita viniendo? Sí, sí, tiene la ventaja de conocer lo que es un poco el reglamento de juego, o lo que es agarrar un taco, o cómo perfilarse arriba de la mesa para jugar. Es la ventaja, pero teniendo práctica, los chicos ahí se adaptan enseguida, y con la buena vista que tienen, toman el juego enseguida. Bueno, contémosle a la gente que esto es muy importante, que no son unas mesas cualquiera estas que tenemos acá en el club y que son varias. No, no, acá hay 4 mesas especiales que son profesionales, que están todas con la banda y la pizarra calefacionada, y se juegan... ¿Por eso se calura ahí adentro? Claro, la temperatura adentro es buena, no necesitas estufa. Pero lo importante en este juego es que se juega a nivel zonal, regional, provincial, nacional, sudamericano, panamericano y mundial. ¿En los juegos panamericanos hubo cinco quillas? No. Todavía no. Es un juego panamericano, se juega en panamericanos que se juega solamente al cinco quillas, como se juega al tres bandas en Villas. ¿Y ahora dónde es el próximo? ¿Es curioso? No, ahora tenemos en Italia, en septiembre, en Milán, se está jugando el mundial, donde participan 6 jugadores argentinos, y el a todo el campeón del mundo es argentino. Y en octubre tenemos el sudamericano y se juega a Montevideo. ¿Ahí ya estamos hablando de gente profesional? Sí, toda gente... No, es todo amateo, acá no hay profesional. Ah, no hay profesionales, ni el campeón del mundo es profesional. No. ¿Sale de la zapatería y se va a jugar al cinco? No, claro. Pueden vivir de esto, hay gente que vive en Italia y vive de esto. La actual campeón del mundo vive de esto. Pero es muy especial. Por ejemplo, los cinco jugadores que van a jugar el mundial argentino son todo gente que vive su trabajo y usan esto como un hobby. Entonces, bueno, están las federaciones nacionales, está la Federación de Córdoba, la Federación de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, que entre todas ayudan a que esto ocurra, haciendo torneos, participando todo el mundo. ¿Hay alguna provincia que sobresalga? Pero como hace mucho que no vengo, tengo mil preguntas, para decirte. ¿Hay alguna provincia que sobresalga sobre otras? No, no, no. El nivel está muy parejo. Más o menos en este momento hay en actividad federativa. Más o menos 1.100 jugadores. Más o menos entre ciento y pico jugadores por provincia. Y en total que practican este deporte hay más de 6.000 jugadores. ¿En cuántas categorías se divide? Porque no te pregunté eso. Tenemos primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y promocional. ¿Y en base a qué? ¿Estás en una o en la otra? ¿A calidad? A la calidad del juego que desarrollás. Promocional es la categoría cuando empezás, que es el nivel de iniciativa. O sea, un chico o un mayor que recién empieza, empieza en esa categoría. ¿Y a qué edad puede venir a jugar un chico acá? 13, 14 años. 8 años, 9 años. Llega a la mesa y ya está. Mientras los pisitos le dan a la mesa, se va. Mirá, este año hicimos en Palermo, en la Rural. En febrero se hizo el pre-Juegos Olímpicos 2018. Y estábamos invitados como deportes. Son los Juegos de la Juventud, claro. Juegos de la Juventud. Y estuvimos los 10 días en la Rural de Palermo, con el Villar, el Puri, tres bandas y cinco quillas. Y los chicos les entusiasmó muchísimo. ¿Cómo es común que los pibes puedan ver en cualquier club esto? Porque no hay en todos los clubes. No, no, en todos los clubes no, pero en todas las ciudades sí hay club que tiene este tipo de juego. Ha crecido últimamente, porque se había venido un poco abajo, pero después remontó bien, ¿no? Hace tres años que se cambió el sistema de CACIN a cinco quillas, que venimos evolucionando muy bien a un 20-25% anual la cantidad de jugadores que inscribimos. O sea que hay un gran trabajo y mucha gente por detrás de esto trabajan. Y sí, estamos en calcularle que a nivel cada provincia somos más o menos 6, 7 directivos que nos manejamos en cada una para que esto siga adelante. Porque lleva muchos torneos, muchas estadísticas, muchos rankings. No es fácil hacer un torneo. Vamos a decirle a la gente que estamos hablando de cinco quillas. Estamos en el club de progreso, por las dudas, se engancha alguno recién, con Luis Santilli, que es actual secretario de la federación de cinco quillas. Antes era CACIN. Bueno, y decíamos que cualquiera que agarró un taco alguna vez, jugó al pueblo, al villar, a casa, puede acercarse, que acá las puertas están abiertas, no se les cobra nada, se les enseña. Se les enseña a jugar, se les explica, no se les cobra nada. O sea, siempre que quieran aprender, ningún tipo de problema van a enseñarles lo que es. ¿Hay un horario en el club para hacer esto o venir, digamos...? No, el horario habitual del club es de 13 horas a 22 horas. Pero poniéndose de acuerdo con la conserjería o con la gente, pueden venir a determinadas horas, que le quede cómodo dentro de esos horarios para poder platicar. Además, vamos a decirle a la gente que el club se encuentra en excelentes condiciones sanitarias, de confitería, de lugar para estar. Un excelente restaurante, confitería, ese se puede estar. ¿Se transformó en restaurante ahora? No, es una... le da el servicio a los socios, pero dan muy bien de comer. O sea, que no es restaurante, pero se da de comer. ¿Has visto las mesas preparadas? En otra época no era así. No, no, están todas las mesas preparadas, un buen servicio, una buena comida. Vamos a probar un día de estos. Pregunto, ¿torneos que vengan? Porque tenés torneos de categoría esta, la otra, aquella, ¿dónde? No, torneos tenemos el sábado que viene, vamos a hacer un torneo amistad. ¿Acá? Acá, donde vienen de varias partes de la provincia muchos jugadores, uno va a haber 32 jugadores más o menos que se va a llevar a cabo. Pero este año no va a haber torneos provinciales ni nacionales, fue tan designado de otras regiones. Ah, pero hubo torneos que yo he visto que ustedes, bueno, en la radio, en Derrabón en Radio, estuvimos comentando. Bueno, se hicieron torneos regionales todo este año, pero torneos provinciales no, el año pasado sí hicimos tres torneos provinciales. ¿Y hubo algunos triunfos o buenos puestos de acá? Buenos puestos, el año pasado salió campeón provincial un jugador de acá, Bordiú, en segunda categoría. Y bueno, ahora están jugando hoy Córdoba, en primera categoría. ¿Es el único de primera que hay en Mercedes? De acá de la ciudad sí, nos están representando también, hay un jugador escarano de Chibico que juega también para Mercedes. Ah, escarano que era presidente de... En su momento fue presidente de la federación. Ah, claro, sí me lo... Hoy tenemos jugadores de capital federal, en tercera categoría, que están federados por el club, por el club Mercedes, y juegan en representación nuestra. Ah, también, qué bueno eso, porque por ahí mejora el nivel y aprende o compartí. Pues se comparte, porque hay jugadores de otras localidades que no tienen club, entonces pueden jugar para nosotros. Acá a la redonda, ¿en qué otras ciudades se juega mucho el Cincoquilla o el Casín? No, tenés Chibicoi, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Trenquelau, Guajor, toda la Ruta 5. Después, si te vas, te podés ir a Bolívar, Enderson... ¿Funín? No, Junín no, hay posiblemente un club que vuelva a abrir sus puertas, todavía no sabemos, están ahí. Después tenés Bolívar, Olavarría, Tres Arroyo, Tandil, Necochea, Mar del Plata, Miramar... ¿Y en Capital hay muchos? Capital Federal, hay tres clubes que en este momento están jugando, y después tenemos San Nicolás, La Plata, y también tenemos Bergamino. ¿Con la foto? La foto del diario. Gracias, señor Ibarra. Sacame, Flaco, la nota que de Rabona tiene cuatro nominaciones para el Negrito Manuel, te la mandé. Bueno, está bien, está bien, avance, avance, venga, venga, amigo. Estamos, Bava... ¿Quién ganó? Estamos en vivo, el Mercedino acaba de ganar en primera división en partido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, estamos... Dale, dejámelo al hombre... Bueno, se va Luis Santilli, la hacemos en vivo. Siéntese un segundo, dos segundos, sentadito. Pero, ¿estamos en vivo? Bueno, sí, por eso. Bueno, ¿cómo anda? Bien, perdimos recién con mi compañero, con Guillermo Bavita Corda, pero bien, partido de arranque. Bueno, hombre, vecino de Chivicoy, pero que juega para el Club Progreso. Exacto, este año estoy afiliado para este club. Y con mucho gusto, y agradezco a Luis Santilli, a todos los muchachos que quisieron que vinieran a jugar este año. En realidad iba a jugar el año pasado. Pero después se dieron algunas cosas que no se pudo, bueno, estamos acá ahora. ¿Y cómo es el nivel que tenemos hoy? Mirá, no he mirado mucho, porque recién el primer partido, recién jugaba con Chatea y el partido mío, no estuve mirando el otro, pero pienso con un nivel... ¿A 150 juega? No, 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 a 13 de 60. Ah, 13 de 60, es medio tenis ya. No, no, se juega ya hace un tiempo largo, se juega así. No se juega más... Eso era el casín. Claro, el casín, no, no, también, en 5 quilles se jugó un tiempo, jugamos un año, sin tronera también a 150, pero bueno, lo que pasa es que en el mundo se juega así, ¿por qué vamos a jugar distinto? Hay que acostumbrarse cuando haya que competir. Bueno, le agradezco mucho la nota, sé que tiene que prepararse para seguir, tiene que jugar otra vez, ¿no? Sí, pero un rato todavía, tenés un minuto para descansar. Va para largo. Sí, sí, bueno, te agradezco a vos por lo que estás haciendo acá con el Villar. Siempre, siempre estamos difundiendo la actividad. Sí, la actividad hay que difundirla, hay que... yo le tiro siempre el mensaje a todas las mamás, a los papás, de los chicos jóvenes, que tienen que venir a jugar este juego. El programa estamos invitando siempre. Pero no pasa por el juego en sí, pasa por que a los chicos hoy en día... Esto es un juego que hoy en día no se puede... hay muchos factores. Primero, que tenés que estar muy bien físicamente, muy bien. Segundo, que tenés que trabajar con el cerebro, con inteligencia, tenés que ser pausado, dominar... No se puede temblar porque le erraste. No, no, podés tener... No, tenés tus nervios normales, pero te acostumbrás, pero a lo que voy tenés que dominarte emocionalmente, tenés que cuidarte en las comidas, tenés que alejarte el cigarro, tenés que decirle no al alcohol, tenés que ser disciplinado. Y eso paralelamente te va llevando a lo mismo, ¿no es cierto?, en tu vida cotidiana. Vos cuando querés ver una persona como es, mirá en el deporte y se acuerda como tú en el deporte y das cuenta como es en la vida. Eso, bueno, uno lo ha aprendido con los años, acá jugando y todo. Por eso que esto no es un juego de vago, no hay que confundir las confiterías, que no es lo malo que van a jugar al pool y divertirse, no para nada. Pero acá no hay cerveza, no hay alcohol, no hay cigarro. Hay silencio. Hay silencio, hay mucha cultura. ¿Hubo caballeros? Porque yo no he visto en Oscar C. nunca nadie. No, no, no. Bueno, alguno de Benco ando por dentro, pero no, 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 no. Te perdiste. Es un juego de vacío, lo que se terminamos, ahora tomo un café junto, no pasó nada. Es el deporte en sí. Te aclaro que este deporte en el 2018 empieza a participar de las Olimpiadas que se hacen en Buenos Aires, las Olimpiadas Mundiales, y desde ahí comienza el Villar. Hay gente preparándose para eso. Sí, sí, el Villar comienza desde los juveniles, después será el 2020, ya empezarán la categoría mayores. Pero bueno, tenemos que fijarlo que esto, lo vuelvo a repetir, lo voy a decir a las mamás de los chicos, a todos, que no es que vienen a un club porque hay, como dicen, juegos, por jugar por plata. No, no, acá eso no existe. Eso fue en una época. Hay trofeos, hay caballosidad, suma una cena. No, 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 también en los torneos grandes hay premios, hay dinero, pero todo dentro de la normalidad, como cualquier deporte, también los premios, hay muchas cosas lindas. Entonces no hay que confundir, porque un chico venga a un club, no está a timbre, y hoy en día, hoy en día se terminó que en los clubes se jugaba por plata, como dicen. Agradecido. No, agradecido, voy y que sigas adelante. Gracias. Seguimos en derrabana. Bueno, sin coquillas, en un momento nada más se está acercando, creo que viene por ahí el señor, se va a sentar aquí al lado. Traiga el taquito, que así lo mostramos, porque no lo hemos mostrado ninguno. ¿Cómo le va a encantado? Oscar Tacari, siéntese, por favor. Bueno, me va a decir su nombre. Carlos Aldo Grueta. ¿De dónde es, señor? Yo soy de Capital. Capital Federal. ¿Presidente de la Federación Argentina? No, 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 de la Federación Bonaerense. Bueno, es grande también, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Bueno, ¿qué lo arrimó a hacer este deporte? Porque un varón puede hacer muchos. Y lo que pasa es que yo hace 55 años que... ¿Arrancó con qué, con el billar? No, arrancó ahí con el casín. ¿Con el casín directo? Directo, con el casín. Me imagino habrá cosechado unas cuantas medallitas ya. Porque en el interior no... yo soy del interior. ¿De qué lugar? De Rafael, la provincia de Santa Fe. Yo soy de Las Rosas. Ah, bueno. Estamos ahí medio vecinos. Y caímos en Mercedes. Bueno, no están aguantando acá los mercedinos. Por ahí atrae alguno. Bueno, ¿cómo está la Federación Bonaerense? Bueno, está bien. Año a año se van anotando cada vez más jugadores. Así que van mejorando. Se ha promocionado mucho en un momento casi que desaparecía. Pero ahora ha crecido un montonazo. Sí, ha crecido mucho. Sí, desde que cambió el juego, da más posibilidades, se equipara más para abajo y entonces la gente se anima a jugar más. ¿Esa es la diferencia? Es decir, el 5-15 al casín, ¿era más difícil el casín? Y el casín tenía más obstáculos y era, claro, era más difícil. Era otra manera de jugar, completamente distinta. ¿Más preciso había que ser? No, no tanto en lo preciso, sino como era más larga la distancia, el que se equivocaba menos ganaba. En este caso es corta y una equivocación sola cuesta el partido. Esta es la diferencia que hay. ¿Por qué un chico, usted que es presidente, tendría, dígame dos o tres cosas para que un pibe venga a jugar al casín, que tenga 15 años, o al 5-15, perdón? ¿Por qué? ¿Qué le parece? Y acá tiene muchas posibilidades, es decir, están cuidados los chicos. No hay riesgos. No hay riesgos, la mayoría son gente grande que a los chicos los cuidan, no hay posibilidades de que... Sí, se juega en un ambiente tranquilo. Tranquilo, no se fuma, no se toma, es una cosa de... Es una cosa interesante esa que dijo. La verdad que a los papás que escuchen por ahí les va a gustar porque a veces uno anda con miedo cuando los chicos andan por la calle, ¿no? Cuando están acá, están acá dentro de un club que no pasa nada. ¿Y su familia tiene algún otro jugador? No, en mi familia no, en mi padre jugaba cuando... Que fue el que me llevó al club cuando yo era chico, ¿no? Bueno, mostremos un cachito lo que tienen ahí en la mano, que es el taco. ¿Esto es un taco profesional? Es un longoni italiano. Son los que hacen para los profesionales que juegan en Italia, ¿no? En este caso es un longoni... ¿Incluye la calidad del taco para jugar? Sí, sí. ¿Y qué cambia? Y el golpe. Hay que adaptarse también, pero hay tacos que golpean mejor que otros. ¿Qué peso tiene un taco como ese? Y este está en 550 gramos. 500 gramos. 500 gramos, nada más. No, no, es livianito. ¿Y de qué material es? Estos son... ¿Fibra? De fibra, es todo de fibra. En este caso es fibra. ¿Y antes eran todos de madera, no? Sí, antes eran de madera, ahora cambió. ¿Y todavía se usan los de madera? Sí, porque ahora hay punteras hechas de madera también, pero de madera compuesta. Otra forma de trabajar la madera, la trabajan en capas y las pegan. Es distinto, pero se usa. Yo algo conozco, he venido muchas veces aquí al Progreso. ¿Le influye mucho el cambio de bolas? Porque son más chicas estas. O con medida que va... Influye... ¿Cómo le puedo explicar? Es más difícil pegar a la bola grande que a la chica. ¿Ah, sí? Aunque la gente crea que no la ve, no, mentira. La grande necesita más tacada. Para pararla, para ser... ¿Qué es la más fácil de la grande? La chica se para sola con estos tacos. Pero hay que acostumbrarse, nada más. Es cuestión de costumbre. Pero es más fácil acostumbrarse de la bola grande. De la chica que de la chica a la grande. Porque usted deja de jugar con vos la grande cuando jugábamos nosotros antes. Está jugando con la chica y quiere volver a la grande, bueno, hace uno desastre de entrada. Sí, porque cambia completamente el golpe. ¿Cuántas horas diarias o semanales o como quiera decirme practica? No, no, yo no juego. Un partido por día podría ser. No, no, ya no. ¿Entre amigos así? Sí, nada más. Sí, sí, los que están entrenados o lo que requeriría esto para estar a buen nivel sería jugar 6, 7 horas por día. Ah, sí, los que están a niveles altos juegan eso. Y en los niveles de los mundiales sí juegan. Decían que ahora hay mundiales de Italia. Ahora en septiembre se juega. Bueno, ¿ustedes mandan algún representante? Sí, de acá van 6 argentinos. Van 5 clasificados este año y el campeón del mundo que es argentino. Campeón del mundo argentino. Es una cosa que realmente no se sabe mucho. Mire, yo soy periodista deportivo y no estaba enterado que el campeón del mundo es argentino porque no ha tenido mucha difusión. Es argentino y es el único que ganó 3 veces campeonato mundial. Ah, sí, 3 veces ya. 3 veces campeonato, no seguidas, pero ganaron en el 90, 92 y en el 2009. Y dígame, ¿qué otros países tienen buen 5 clasificados? Italia, Uruguay y Argentina. ¿Uruguay? Sí, ahora está progresando mucho Alemania, Francia también juegan bien. ¿Y con ese ese mundial, qué cantidad de países van? Y en este mundial juegan 14 países. 14 países, importantísimo. Sí, sí. ¿Y cuánto dura un mundial de 5 clasificados? Y dura desde el 23... En realidad dura 10 días porque se hace antes de que empiece el mundial una quality, que le llaman, para clasificar 8 jugadores para agregarlo a los 40 que están clasificados por los cupos que tiene en cada país. Entonces, esa clasificación empieza el día 17 de septiembre. ¿Los 6 que van de acá van hasta 20 días fuera? No, 10, 12 días, 14 días, una cosa así. Así que empieza la quality, empieza el 17 y termina el 27 en el mundial. Pero en el mundial en sí empieza el 23. Dígame, ¿y trabajan con sponsor o se la bancan como acá solo? Sí, algunos tienen, pero muy poco. Acá en el país no se consigue. ¿Acá hay pulmón? Acá hay pulmón, todos los pulmones. Lindo gasto y ahí está la idea. Sí, cuesta más. Pero este año van a jugar la quality esa, fuera de los 6 argentinos, van creo que 15 o 16 argentinos a jugar. Bueno, un charter tenemos. No se sabe, ¿no? La verdad que lo vamos a promocionar por la radio para que la gente lo sepa. Bueno, muy amable y gracias por estar en Mercedes. No, gracias. ¿Te invitaron con salame ya? Todavía no. Vamos a decir a Santilli, a ver, en la ciudad de la fiesta nacional de salame, ahora en septiembre tiene que venir, el 12 de septiembre la fiesta. Ah, el 12 de septiembre. Muy linda. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, seguimos nosotros en el Club El Progreso, vamos a hacer un poco de imágenes de los partidos que se están jugando. Acabamos de hablar, muy, muy linda charla con el presidente de la Federación Monerense de Cacín, es Cacín sin coquillas, siempre me confundo. Y nosotros estamos aquí sentaditos, solo, piola, muy bien, muy ordenado. Todo esto es un lindo juego para que los chicos, los grandes, los que quieran, vengan a practicarlo. Están las puertas abiertas, ya lo dijo Luis Santilli. Y ustedes no se me mueven ahí que vienen unas lindas imágenes ahora, ¿eh? En Avenida 29, esquina 6, con nuevos dueños, vivero Las Palmeras. Palmeras, para casas, quintas, terrenos y decoración, árboles, arbustos, herbáceas, peremnes, plantines, macetas, agroquímicos, plantas de interiores y más. Asesoramientos en general, buena atención y parquizaciones. Vivero Las Palmeras, Avenida 29, esquina 6, teléfono 432-386. Pinturerías Loretti, tiene el mejor precio en pinturas para el hogar, obras, industriales, automotrices, artística y todos los accesorios. Trabajamos tarjetas de crédito en 6 cuotas sin interés y también tarjetas de débito. Encontrarnos en Avenida 29, número 275, entre 12 y 14, Pinturerías Loretti. Forrajería Don Gato, todo para tus mascotas, alimentos y accesorios. Además, todo lo necesario para limpieza y mantenimiento de tus piletas. Vení a Don Gato en la esquina de 31 y 34. A mí puedes decirme, Don Gato. Empresa Juve, distribuciones, mudanzas, depósitos. En Buenos Aires, Pedro Chutro, número 2451, teléfono 011-494-37309. En Mercedes 30, número 985, entre 39 y 41, teléfono 427-641. Brillas del Plata, camisería, ropa de campo, indumentaria industrial. En calle 16, número 335. Frutas y verduras Dori y Farid, directamente del Mercado Central. Gan variedad y calidad en todos los productos. Lunes, miércoles y viernes recibimos mercadería al mejor precio. También artículos de almacén. Lo esperamos en calle 23, entre 18 y 20, con la mejor atención de Dori y Farid. En Bringeri, tenemos una amplia gama de productos tecnológicos, productos para el hogar y muebles. Te esperamos, con las mejores opciones de precios al contado y una variada financiación. Con crédito personal y todas las tarjetas de crédito. Con más de 45 años en el mercado de electrodomésticos. Ofreciendo un sistema de apertura de cuenta inmediata y entrega a domicilio sin cargo. Bringeri, nos une la confianza. Si buscás indumentaria masculina, Paolo Masi te ofrece las mejores marcas. Calidad, variedad, cantidad. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. La elegancia nos distingue. Paolo Masi, en calle 25, entre 20 y 22. Vasilis GNC, renovación, pruebas hidráulicas y venta de equipos nuevos. Mecánica en general en la avenida 40 y 113. Testa Neumáticos, con más de 55 años de trayectoria, continúa ofreciendo productos y servicios de calidad. Línea completa de cubiertas Bridgestone y Filestone para su auto, camioneta, camión e implementos agrícolas. El mejor asesoramiento, servicio de alineación y balanceo computarizado. Tren delantero, amortiguadores y enderezado de llantas. Casa Central en Mercedes, Avenida 17, esquina 24. Testa Neumáticos, pasión por brindar servicios de calidad. Chapa Mercedes, SRL, distribuidor de cristales automotor, partes de carrocería, pinturas, radiadores, iluminación, cerrajería, burletes, accesorios y todo lo que tu automóvil necesita. Casa Central, Avenida 2, número 365, teléfono 023-24, 433-533 o 433-633 y líneas rotativas. Chapa Mercedes, el lugar para tu automóvil. Marmolería de Luca, mármoles y granitos, amoblamientos de cocina a medida, diseño, precio y calidad en Avenida 30, número 356. Quédate que no salís. Gracias. 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 Gracias.